Bien señores, continuamos, son las 8, 8 rayando como decimos en el mundo dominicano y hay una información obviamente que está en, está fraquecita está fraquecita que es la información que diera en la noche de ayer Farideh Raful respecto al despojo de la senaduría del Distrito Nacional evidentemente que esto ha sido el tema de la noche hacia acá en las redes sociales y obviamente será el tema también de la opinión pública en estos días porque el propio partido fue que habló de una tregua política y ¿qué pasó ahí? Ahí como que no supieron trabajar el caso Hay una simulación y una hipocresía de parte del PRM En la mañana dice el presidente que manda, le pide a todos los partidos políticos que en Navidad vamos a una tregua política porque la familia necesita en Navidad reconciliarse no quiere estrés, etc, etc y en la tarde viene Luis Ignacio Paliza y presenta un comunicado acusando a la oposición de un absurdo porque eso es lo primero de un absurdo porque parece que fue la oposición que hizo un desorden en la lotería en educación en el Intran en la OTI en Salud Pública y por ahí sigo los actos de corrupción no han sido ni siquiera los los miembros del partido político ha sido la prensa con investigación periodística que lo ha denunciado y por supuesto la responsabilidad de un partido de oposición es llamar la atención sobre eso ah, pues entonces ahora eso es una campaña sucia no, no deje de eso lo que usted tiene que resolver su problema con el paquete de corruptos que tiene adentro que lo ha destituido o le ha pedido licencia y eso que no han hecho nada con la auditoría que hizo la procuraduría que de acuerdo a doña Milagro son subsanables y ahí hay unos escándalos impresionantes pero el caso es que como se le ocurre a usted al PRM por eso yo digo que una simulación y una hipocresía dice que el presidente está en paz y entonces viene el presidente del partido ministro de la presidencia que trabaja todos los días al lado del presidente de la república dice que el presidente pide pide tregua y entonces el manda fuego déjese de eso déjese de eso eso es hipocresía y simulación no solamente de bueno la simulación es del del presidente y la hipocresía del partido en sí pero yo me quedo referir a lo de a lo de Farini ok déjame decir esto en estos momentos bueno dentro de la agenda del presidente para el día de hoy sábado 23 está que ahora a las 8 de la mañana estará en un aguinaldo en la clínica Cruz y Millán en Cristo Rey ¿quién? el presidente en tregua política sí en tregua en tregua política tú inauguras obra todos los días y es una tregua política claro a las 10 de la mañana ya la voy a leer completa porque sí porque la tregua sigue estoy mirando que es ahora a las 8 que comienza el asunto del presidente ¿cómo es que sigue la tregua? entonces a las 10 de la mañana el mandatario dejará inaugurada la avenida Hípica exacto la tregua esto será en la avenida Hípica Santo Domingo Este a las 12 en Meridiano el gobernante presidirá un almuerzo con motoristas sigue la tregua al bolso solidario esto será en el techado de bolíbol del centro olímpico bueno a las 2 de la tarde sostendrá un almuerzo en la primera brigada de infantería del ejército de la República Dominicana eso no es política no eso no es política yo le voy a decir una cosa encima de esa agenda de tregua política viene el cañonazo de Farid ay espérate porque a esa hora eso es eso es en Pedro eso es en el campamento militar el 16 de agosto eso es ahí previo al peaje don Tomita Hidalgo ay 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 no que me voy a topar con un tapón ahorita por ahí mira entonces cuál es el plan el recogimiento navideño el plan el plan el plan del presidente el recogimiento navideño el plan del PRM combina una tregua para que los partidos de oposición se queden tranquilos y le dejen la cancha sola navideño para poder ser recuperados todos los golpes en esa agenda de recogimiento que acaba de anunciar exactamente Robinson acaba de anunciar y encima de esa agenda de recogimiento navideño viene el torpedo de Farid exactamente yo quiero yo lo entendí de verdad yo quiero que veamos la declaración de Farid que nos ayude con eso adelante señor director analícela adelante director lo de Farid era full que estamos en tregua querido distrito nacional hoy me dirigo a ustedes con profundo agradecimiento y compromiso renovado desde la senaduría hemos construido un espacio democrático y transparente donde la participación y la honestidad han sido los dos pilares fundamentales de nuestra gestión hemos introducido defendido y promovido proyectos nacionales en plena libertad y con plena independencia algunos han visto la luz y otros han quedado sembrados para el futuro gracias a la ciudadanía a las mujeres a la dirigencia media de mi partido a nuestra base política por habernos acompañado por respaldarnos y por resistir junto a nosotros momentos de incertidumbre este proyecto este proyecto político es real y está fundamentado en el bienestar general trasciende cualquier candidatura individual hoy anuncio que por decisión estratégica del partido revolucionario moderno no seremos la candidata a repetir para la senaduría de la capital en los próximos comicios el presidente Abinader me ha solicitado asumir una responsabilidad de mayor envergadura en la actual coyuntura política nacional y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el bienestar de nuestro país desde el proyecto que él junto al partido revolucionario moderno encabeza ante este nuevo desafío ratifico mi compromiso de seguir trabajando por una democracia más fuerte con más derechos y oportunidades esa es mi principal motivación estoy convencida de que representamos la mejor y única esperanza para los dominicanos basada en la honestidad el trabajo y el cambio que se vive agradezco de todo corazón su confianza y les invito a acompañarme a trabajar en equipo para seguir construyendo un futuro cargado de esperanza y por medio una sonrisa fingida al final yo lo único que le faltó fue vestir de negro para decir que estaba de luto político porque la verdad es que Luis Abinader la arrolló abusó de ella e incluso ya se el hecho de que había una reserva y de que se había hablado con el terrible Guillermo Moreno era se sabía que ella no iba a ser la elegida para ser la candidata a al distrito nacional a la senaduría pero aparte de eso la declaración ha escrito el presidente de la república ahora hay tremendo dilema porque ella dijo perdón el presidente dijo que a Faride le queda chiquito al distrito nacional le queda chiquito al distrito nacional por ahí hay unas imágenes es una palabra peligrosa esa porque entonces quiere decir que al que decida poner el PRM como candidato o candidata a senador o senadora es chiquita es una inferior por lo menos inferior a Faride entonces si es inferior a Faride yo me imagino que el rumor que existe por ahí de que va a ser David Collado no puede ser no puede ser así porque entonces David Collado de acuerdo a las palabras del presidente de la república es un un político inferior a Faride y por eso a ella por supuesto todo eso no es habladuría pero de acuerdo a ella le han puesto a asumir una responsabilidad mayor ¿cuál responsabilidad puede ser mayor que ser la senadora de la principal provincia del país de la ciudad? ¿cuál posición puede ser más importante? si estamos hablando del primer estado el primer poder del estado que es el congreso nacional y que ella sea la senadora de la ciudad de santo domingo de la capital déjense de cuenta ahora tuviste parece para finalizar con esta parece que realmente los números de Faride estaban muy por debajo como consecuencia de la incoherencia que ella tuvo que asumir entre lo que ella decía las críticas que le hacía al PLD respecto a desdecirse en la práctica ella como la encargada del sector de finanzas que ella llama del congreso donde aprobó préstamos que esto no tenía mal cogió el barrilito bueno hizo todo lo contrario a lo que decía entonces eso le franqueó un deterioro vertiginoso de su imagen y ahora el PR me le paga de esa manera tuviste el video tirándola como una basura hazle un zoom al video veslo despacio y te darás cuenta de que lo que ella está diciendo el rostro de su de su de su cara dice que ella no está muy acorde con lo que está pasando no cree en lo que está leyendo no 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 quiero creer es otra cosa es que ella no está como acorde con lo que está sucediendo con ella con la figura de ella y el tweet de doña margarita cedeño sobre la solidaridad con ella es porque hay algo más allá de lo que ella ahí está está presentando en el país yo supe antes de ayer por ejemplo que de la secretaria general del partido y el presidente del partido joseinacio paliza y carolina mejía se reunieron con ella me parece creo que ya yo también hubo hubo un grupo bueno ya yo emití un tweet hoy temprano anoche anoche fue ya yo emití un tweet también saludando la grandeza de ella la decisión bueno pero yo supe que hubo una reunión donde a ella la le hablaron del tema parece que estaban convenciéndola de que no era ella porque ella a toda la información que se dio respecto a don guillermo moreno ella iba medio diciendo que ella era la candidata y si ustedes se fijan ella hasta hasta ahora con ese video ya ella misma descarta pero yo repito fíjense en el rostro de ella y el mensaje que está enviando ustedes saben que bueno son tantas cosas que quisiera decir y no sé por dónde empezar me apena mucho en un sentido porque como mujer yo verdad tengo que hablar como mujer y en la política con todo el respeto porque yo sé que ustedes son hombres hombres y políticos siempre a la mujer la están sacrificando al final en cuenta a la mujer siempre la la sacrifican la mujer siempre dentro de los partidos políticos es una simple cuota una simple cuota donde el machismo lamentablemente todavía impera en la senaduría hemos construido un espacio democrático y transparente donde la participación y la honestidad han sido los dos pilares fundamentales si hubiese sido hombre y estoy de acuerdo con las declaraciones ahora en este sentido con la politóloga en plena libertad y cumplen si hubiese sido hombre no le hacen eso de esta manera porque como dice Noviso su lenguaje corporal con discurso no va a tono porque la mirada y hasta la expresión de sus lados como ella por habernos acompañado por respaldarnos y por resistir junto a nosotros hay otra realidad claro ella no marcaba en el Instituto Nacional es real y está fundamentado en el bienestar para nadie es un secreto pero en la forma en como incluso el partido el mismo presidente que por decisión estratégica del partido revolucionario moderno no tenemos la candidata a repetir para la senaduría de la capital de los próximos concesos pero ya le dieron el golpe bajo de que ella no iba entonces la gran pregunta mía es que sacrificaron y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el estar de nuestro país es lo que se espera claro está que se haga Guillermo Moreno porque es un secreto a voces ahora bien ante este nuevo desafío ratifico a la senaduría del instituto nacional por una democracia más fuerte Guillermo Moreno como se ha venido diciendo durante todos estos meses que es un secreto a voces caramba que candidato va a llevar el PRM un político que sale cada cuatro años cada cuatro años sale Guillermo Moreno por su conveniencia por lo que él quiere y es lo que estamos viendo que muchos forman partidos políticos para final en cuenta poder negociar y pactar con el gobierno que está en turno eso es lo que ha hecho Guillermo Moreno cuánto le suba Guillermo Moreno al PRM por esos votos cero puntos y tanto entonces pero el PRM entiendo que también necesita un vocero necesita a alguien que pueda ir en contra del padre y del hijo en este caso del doctor Leonel Fernández centro de su discurso y del hijo Omar Fernández pero lo de Farid Raful es lamentable porque Farid también hay que resaltarlo fue una luchadora dentro del partido antes de llegar al poder fue una de las principales voceras con relación al tema de la oposición siempre estaba pendiente exactamente lo que era ella lo que era ella y Faña siempre estaban luchando por el partido y que ahora el partido le haga eso a Farid Raful da mucha pena a Faña también a dos figuras que en este sentido fueron voceros de la oposición antes de llegar al poder pero como siempre a la mujer en la política se le maltrata se le se desconsidera a la mujer solamente aquí es solamente una cuota que solamente la usan para cuando ellos necesitan ocupar una zona un distrito o X o Y lamentablemente es así lo hemos visto en casos anteriores porque miren hasta incluso lo que pasó en un momento hasta con la misma Margarita Sedeño que por cierto le escribió ayer yo tengo una observación un poco distinta de ustedes yo vengo insistiendo hace tiempo que el gobierno sin decirlo lo practica de manera para que la gente lo tome en el inconsciente el gobierno del PRM tiene una actitud de promover el silencio y una línea autoritaria del presidente de la república cuando usted ve que el presidente de manera inusual viene y dice pide la tregua pero él ejecuta todos los días un programa de campaña con los dineros del estado como ese que está haciendo los almuerzos y todo eso entonces le está diciendo ustedes se quedan tranquilos ustedes se quedan tranquilos ustedes se callan pero yo sigo al pan tengo yo sé que en el país hay un tema de género pero en gran medida ese no es el tema porque ahí hay gente de género que ya está envejeciente y lo mantiene un cargo que no debe estar y hembra también y con fañas el comportamiento que ha habido para entregarle el poder a un sector a fañas se le ha castigado en varias vertientes el que le dio ser ministro de agricultura pero que fañas era el promotor del grupo de agrónomos del frente agropecuario hasta de eso lo derribaron entonces si tú coges el gobierno que mide tanto y que publica una encuesta de la dirección ejecutiva si está de acuerdo con ese posible candidato que menciona la gente usted va a ver que no saca cuatro votos eso lo está imponiendo el presidente de la república como el código penal no pasa porque alegadamente no tiene mayoría pero el de Arodón Pacheco incluso y respeta a la oposición y manda a callar el vocero que contradice y miren se aprobó en la cámara de diputados el presupuesto y todavía no estaba acordado el tema de Arodón y vean ustedes cómo se aprueba en el senado el presupuesto de la república cuando muchos de esos legisladores deben preguntarse dónde están las obras de la provincia no pero ellos tienen que firmarlo entonces yo veo que hace tiempo hay una línea autoritaria que no se anuncia pero que se practica y hay todo un comportamiento en ese sentido al presidente no le interesaba a Farida que ella cometió el error desde el principio que en los primeros meses dio denotación de que aspiraba a la presidencia y entonces se fue el que está en un plan y ella cayó en medio de sus debilidades de las de ella misma que después de tener una posición contestataria entonces asume el discurso del contrario la muda no y el tema de los préstamos que fue su discurso diferente después de contradecir el tema de los aportes que recibe el senador ella pareció que lo quería también en definitiva aquí hay incoherencia de parte de ella debilidad que de alguna manera es parte de su mundo hasta en lo familiar pero en gran medida el atropello que haya un liderazgo que se resiente porque no es que ella participó en un proceso interno y fue derrotada porque debieron dejarla que participe entonces en el proceso y que pierda será eso no el tema es que ha habido una línea de imposición que cada vez se refleja más y usted va viendo que los procesos lo van determinando poco a poco y es lo que yo estoy viendo en esta realidad quien sea candidato no ya es otra cosa lo importante es lo que está aconteciendo ahora y ella que lejos de asumir una posición de directiva pero nada más hay que ver señores los dos contradictores que tenía el presidente quien iba a decir que esas voces tan agresivas que estaban planteando más que la que la oposición iban a estar tan adormecidas como están al día de hoy incluso apoyando los cuestionamientos que ellos mismos criticaban ¿cuáles son esas dos voces? por el colega Guido y Alburquerque entonces estamos viendo que hay una línea positiva Guido Mudo Guido Mudo Mazara ¿de qué me habla? vamos a ser respetuosos pero no se le llama no, no don Héctor Guzmán mire con relación al tema de la amiga nuestra yo soy muy amigo de esa familia desde los tiempos de Jacobo Maluta Tony Raful su esposa Grey que es la mamá de Faride y toda esa familia tengo unas relaciones de mucho tiempo yo voy a esperar a ver la película completa porque falta la otra parte eso es un punto importante yo voy a esperar a ver la película completa porque además nosotros si estamos en tregua navideña para que la familia dominicana pueda pasar esta navidad de tranquilo porque ese es un tema muy delicado que tiene que ver con las yo diría la política interna del sistema de partido desde mi punto de vista y lo vamos a analizar en enero cuando tengamos la película completa vamos a dejar que nuestra familia celebre su navidad y cosas así no nos vamos a distraer nosotros no tenemos agenda de tregua y que en la práctica son otra cosa yo prefiero esperar a ver la película completa y dejar que la familia dominicana pueda fíjese que yo no digo celebrar las navidades sino pasar las navidades pero con un pollo a 90 la libra como va a pasar la navidad pero hay que pasarla ya hay que pasarla ¿eh? hay que pasarla eso no hay navidades pero hay que pasarla pero hay que pasarla hay que pasarla independientemente de eso la posibilidad de que en ciertos establecimientos comerciales la libra de pollo se venda a 100 maracas no, no, 100 es difícil mira 90, 90 no, no 85, 90 el mundo tú sabes tú sabes que es una afirmación es una investigación de nuestra colega pero de 90 lo decía el mundo pero mira recuerda como fue que ya digo escundo escúchame la compró la libra a 90 y el dueño del negocio dijo yo no dudo estoy casi seguro señores que el 24 esté a 100 libras señores señores pero es que eso estaba advertido con la crisis del pollo Leonel Fernández lo denunció hace tiempo pero yo quiero que ustedes sepan que después del COVID del cólera del dengue de las inundaciones de noviembre pasado y la inundación de este noviembre estar vivo ahora en un 24 de diciembre es un logro importante es un logro dejemos pasar a la gente además ahora mismo hay gente que las inundaciones pasadas todavía no tienen ni la mano amiga para poder ser como una cena pero algo hace don Héctor en San Cristóbal con el tema de la explosión esta semana estábamos hablando allá en el programa de familias que están todavía pidiendo a las autoridades que vayan a auxiliar pero ahí lo vimos la del litín diario que hablan de la cena ahora fue porque el litín denunció el abandono entonces como ella estaba abandonada ahora la van a auxiliar pero así hay mucho así hay mucho entonces yo lo que quiero decirle a ustedes que es verdad estos temas políticos son importantes pero vamos a ayudar a la familia a propósito de eso quiere ser don Héctor y es importante más adelante vamos a ayudar más adelante vamos a presentar la encuesta CD Media que fue precisamente se enfocó precisamente en lo que es la Navidad la Navidad la época del 24 de diciembre así es como lo disfruta que prefiere bebida, comida adelante y por cierto nuevamente una vez más en esta época Gloria Reyes hay denuncias graves ¿de qué? profusas sostenidas de que nuevamente hay una mafia con el jodido bono electrónico ¿cómo va a ser? otra vez volvió eso no, no pero ustedes saben los rebuses que se han hecho hay hay denuncias que se han hecho virales el alcalde el aspirante alcalde y el regidor que se fueron a la trompada ¿fue por lo funda? sí eso es increíble pero fíjate